Este es el señor, este es el padre, estas primeras tres menores. Era el principal responsable de traerle a toda clase de gente al domicilio. Se desconoce con propiedad el trasfondo o si se materializó el hecho o no, pero según los vecinos y la denuncia que se realizó y según el médico forense, se pudo constatar que las mismas eran sometidas sexualmente. La fachada era así un taller de moto y ahí en el fondo había una pieza, una pieza en donde se le pudo encontrar a las tres menores, con signos de estar esperando clientes o estar expuestos a lo que este señor ordene o diga. El modo operandi era que este señor manejaba todo por celular la situación. Llamaba al cliente y de ahí se perpetraba todo el hecho de salir, ir y venir.